Pues sí, justamente vamos a ver cómo quedó nuestra pregunta del día de ayer. ¿Usted se uniría a la iniciativa No Shave November y dejaría de rasurarse? Oiga, por cierto, vi que en redes me dijeron, ¿qué tiene que ver eso con el cáncer de próstata? Lo estuvo explicando Paco. Justamente es una campaña para que todo lo que supuestamente te ahorres en rastrillos, crema para rasurar, se done a instituciones que se encarguen de darle difusión y de promover, pues, cuidarse para evitar el cáncer de próstata. Ahí está, ahí está el resultado, 21% dijo que sí, 79% dijo que no. Échenle ganas, algún día le saldrá barba como a mi amigo Fiel y a Roberto. Dice, dice Alisson Suárez, dice, si es para una buena causa, claro que lo dejo de hacer. Muchísimas gracias, Alisson. Y también dice José Manuel Hernández, pues yo tengo barba y bigote como penca de nopal. Ay, me suena. Quique, ¿por qué te cambias el nombre en redes? Bueno, nuestra pregunta de hoy, para que sigan participando otra vez, ya saben, de nuestro canal de YouTube, ahí aparece la pregunta, considera que los diputados deben abordar nuevamente el tema extraterrestre, sí o no. Ven que ya hasta Claudio Yarto estuvo haciendo declaraciones acerca de que sí y sí existen estos seres del otro mundo y tienen que estudiarse. Participen otra vez también de Twitter o x, arroba imagencia y síganos en nuestras redes. Paco, vamos contigo.